Uy, somos un error. No, no, no. Tips, tips. Tips. Pro tips. Vale, mira. A ver. Ven, Paradox. Nos mováis. Vale, ahora. Quítate de support y dáselo a ¿Quién ha matado? ¿A esclavista? No, esclavista no. Paranoics y Vettel, cambiaros. Uno que se ponga support y el otro que cambie. Y así ya tenemos los suministros sin cooldown. Esos cuatro cuadrantes son captura. Cuenta un punto por cada tío que hay en esos cuadrantes cuando estemos capturando. Si se mete dentro del círculo, cada tío cuenta por tres puntos. Entonces, la cosa está en que... Por ejemplo, esclavista, tú vete ya para el punto siguiente. Pavel me deja aquí suministro y sigue para el punto siguiente. Y Paranoics igual. Tú déjalo sacar. Sí, deja la caja y ya te puedes ir. Entonces, cuando terminemos de capturar el punto central, automáticamente empezaremos a capturar el punto siguiente. Eso se llama Precap. Que es un poco más rana, pero la guerra, pues todo vale. ¿A la observación? No, a marca de movimiento. Los cuatro... Estos cuatro cuadrantes, o sea, C3, D3, C4 y D4, son los de captura. Son el sector de captura. Bajar hacia estación de bombeo, que seguramente tengan algún Gary y ya os vais colocando ahí. Ya hemos capturado. Yo ahora pongo aquí Gary. Y ya estamos capturando. Nosotros ya estamos capturando. Vamos a seguir eliminando a Garyson y vamos a seguir sacando a Opis. Esta va a ser nuestra misión de la partida. ¿Les parece? Mira, una cosa. Con este squad leader, en este caso, ellos ya han salido en estación de bombeo, ¿no? Pero cuando tú veas que nosotros llevamos... Que tú estás, por ejemplo, en defensa y el ataque ya lleva casi el 50% del punto, aunque no te lo diga el comandante, pásate al ataque. Porque tienes que empezar a acumular puntos de ataque. Y ya en defensa no te merece la pena, porque hay más probabilidad de que tú captures que de que pierdas el punto. ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que haber siempre alguien en ataque? Porque así obligas al enemigo a dividirse en dos. En ataque y en defensa. O sea, si nadie ataca, el 100% del enemigo se va al ataque. Y ya estás muy jodido. Pues espera. Sigue, sigue. Ahora lo que se trata es de buscar, como si fuésemos espermatozoides, el huequecito para meternos. Mira, aquí hay un Gary. Aquí tengo un Gary con dos pipiolos. Además están a fecalos, tontos. Aquí hay un Gary. Vamos a quitarlo. Me da clavista 20, porque aquí en mi marca de observación hay suministro enemigo. Y los puedes quitar. Vale. Quitando Gary del siguiente punto. Gary fuera. A menos que tengan opis, ellos ahora mismo están mermadísimos en el ataque. Si la artillería es nuestra, por favor, que pare. La artillería, que pare. Gente, ¿nos vamos a seguir moviendo por dentro de la ciudad o nos vamos a mover por acá? Desmantelo esto. Sí. Ala. Y ahora que ya para la artillería nos metemos en el punto. Ojito, ¿eh? Pues si es que hay a peña por aquí intentando poner cositas. O puede haber gente dentro. Tiene que haber un Garrison por este lado de acá. Que paréis la artillería. Os he dicho, coño, que estamos dentro del punto. Comandante muerto. Vale, ¿ves? Ahora, ahora te merece la pena pasarte al ataque. Porque ya tenemos el 50%. Y donde está el Garrison puesto al norte tú ya entrarías en captura y contarías como captura. ¿Me entiendes? Y ya aseguramos la captura. Ponte aquí, esclavista. Y el truco para verlos mejor es no moverte. Y que se muevan ellos. Vale, ¿desde dónde van a venir ellos? Obviamente, como ellos estaban en ataque y ahora van a venir a la defensa, ellos van a venir desde la marca de movimiento y desde la marca de observación. Que son los ciclos naturales por los cuales va a venir el enemigo. Pero ahora ya hemos capturado. ¿Tenemos suministros ya disponibles? ¿Vetel? No, le faltan 15 segundos. Vale. Me mataron, ¿eh? Me mataron, me mataron. Vale, vale. Viene gente ya de frontal y son varios. Por acá debería haber un Garrison enemigo por la distancia. ¿Vamos a buscarlo? No. Vale, hay gente muy cerca. Mira, aquí ha caído Enrique. O sea que por aquí tiene que venir ya Peña. Están abajo. Van a entrar por la puerta. Por aquí. Ah, me... En el lateral también tenéis gente por el sur. Vale. Vete, el CUR es a entrada. ¿Viste? Sí. Y así aguantamos lo máximo posible. ¿Me escucháis? Se me ha activado una cosa y tengo que volver a meterme en el disco. ¿Se me escucha? Ahora. Me han abatido desde la entrada norte. Vale, hemos perdido la posición pero bueno, ahora volvemos y fin de la historia. Vale, ahora como yo lo que quiero es cortar su ataque vosotros os mantenéis en defensa. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar su ataque desde otro sitio. Yo ahora os pongo un OPI y cuando el OPI esté listo os digo que saltéis, que hagáis redeploy y que eso le deis a escape, nueva aparición y aparecéis en el OPI. Vale, a ver si. Según vais muriendo aparecéis en el OPI y ya les atacamos por el lado. Intentamos cortarle su refuerzo. Mira, vamos a poner... No, 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 no. No despliegue, no despliegue. Porque si te pego un tiro... No, no, no. Pega un motiro. No despliegue, no despliegue. No, no. Vale. El grupo George ha sortado una carga de suministros al sur de mi posición. No te preocupes, no te preocupes. Estamos haciendo... Vamos a poner un carresol por eso estamos haciendo cambio. Sí, pero está muy cerca en la zona roja del enemigo. Nos va a pillar. Vale, está libre. Vale, vale. Ya sabemos dónde están. Hay gente acá, hay gente acá. Están en la zona sur de la carretera, ¿vale? Nunca te tiré al suelo en mitad de una llanura. Corre y reza. Pero estoy desangrado, güey. Da igual, no. Todavía da tiempo de llegar al cubierto. Muerto. Acá en un buen lugar. Puedo la caja acá. Vale, vamos a rodear y llegar hasta ahí. Vamos por aquí. Quitaron el opi. No hay... Pasa, pasa, pasa. Voy a localizarlo. Seguramente es por aquí. Sigue, sigue. Pasa de allá. Ahí opi, ahí opi. ¿Viene camión? No, tanque, tanque, tanque. Si no sois antitanque, si viene un tanque le tiráis un humito en la parte delantera o en la parte trasera del S y se raya. Estoy yo de antitanque. Llega Stuart. Cuidado, que hay gente ahí. Hay otro. Vamos. Aquí ha liado. Ahora ojito, eh. Y vamos a poner el garrison acá, si igual me da la caja. Ahí. ¿Y el garrison, ese lo dejamos? Sí, déjalo, eso ahora le pillaremos. Por ahora, como estás flanqueando, lo que menos te interesa es... Ese ruido, ¿no? ¿Cuántas cajas tenemos? ¿Una? Sobre todo es para ellos. Se va, para ellos. Sí. Podemos. A gorro de play porque no tengo. Estoy con el ingeniero. Seguramente, mira, como es normal que en esas casas tengan opis, bueno, en este caso... No puedo ponerlo acá, tengo que ponerlo allá. Lo marco, aunque no sea verdad. Por si hay alguien cerca que le eche un ojo. Es que acá no me da porque es territorio en el mundo. Atrás, a vuestra izquierda. Muerto, muerto. Aquí seguramente tengan algo, eh. Ojo que cuando quitéis un opi o un garrison, mira, aquí hay algo. ¿Lo escuchas? Bueno, lo has quitado, perfecto. Cuando lo quites, esclavista, quédate mirando donde lo has quitado, cuenta hasta tres y te vas. Porque hay un bug, hay un bug que sale. Sí, sí. Ya lo sé, ya. Que sales aún así con tres segundos o por ahí. Lo han quitado opi, eh. Estamos sin opi. No te preocupes. Lo cambio ahora mismo. Catorce segundos para nuestro opi. Ir pasando ahí. Eso que se escucha es un AMG de un tanque. Escucha gente acá, macarrón. Garry, 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 nadito. Garry, garry, aquí. Y mira, y un... Sabía yo que era un este. Vamos a quitar el garry y el AT se tiene que cargar y se me eruga. Urgentísimo, eh. Y posible... ¿Dónde estás? Aquí. Te lo marco como ligero. Mierda. Lo siento. Creo que te he matado yo. No, no. Vale. Esto es fuera. Me mataron de la izquierda. Bien, eh. No te preocupes. El garry está fuera. Necesito el AT. Parado. Ahí, te quiero. Al oro por aquí. Al oro por ahí. El opi lo tenéis cerca, así que sin problema. No pasa nada. Vamos a ver. Vale, como hemos perdido pero seguimos vivos, nos vamos a evadir y les vamos a entrar por la marca de movimiento. Así le entramos por la espalda de su ataque y le jodemos lo que tengan, ¿vale? Este punto ya está jodido. Ya le hemos quitado a Garry. Este está un poco al descubierto pero bueno, si lo hacemos bien no nos van a... Vale, el paso natural de esta gente son dos. Tenemos una marca de Garry aquí. Entonces, podemos pasar por esta calle y cascárselo. O bien, podemos entrar por la calle principal pero como la calle principal está ya cubierta vamos a entrar por este callejón de aquí. A ver, en la torre... Tengo que avanzar un poquito para poder poner el OPI al siguiente cuadrante. Okami... Ay, mierda, si tengo los estos muteados. Bueno. ¿Me pillé un random otra vez o qué? Sí, ando un random. Por la derecha. Muerto ahí uno. Por la derecha. Vale, sí, sí. Era el que mató. ¿Lo han matado? Creo que me he matado. No lo veo, tío. Ah, vale. A la izquierda de la iglesia, en la puerta. Como estamos perdiendo el punto a los bestias, salimos en defensa y dejamos el OPI en ataque. Si sobrevive, luego podremos retomarlo. Pero primero hay que estabilizar la defensa. Carlos, no dispares. Ven acá. En cuanto caiga, yo te pongo un OPI. No. ¿Se cambian de ese ministro ese enemigo? Blanco izquierdo, donde yo he caído. Blanco izquierdo. Ojo por aquí, que se ha escuchado... Vale, hemos perdido, pongo OPI y ya seguimos atalando. Ya pasamos a defensa porque la defensa está cayendo pero de manera rafal. Nosotros estamos tratando de poner el carrizón de ataque y no alcanzamos. Vamos a poner el carrizón y capturan el punto. Dos muertos pero van en dirección al OPI. Es que tenemos que ir a la defensa, no ataque. Que decís que hay alguien a menos de 25 metros, ¿eh? De los OPI. Por aquí no han pasado. Sí, sí, sí. Está aquí. ¿Está ahí? Muerto. Aquí, muerto. ¿Tenemos que ponerlo? Seguramente ni lo ha escuchado, pero... Vamos a abrirnos para no darle más pistas. Vale, aquí hay 50. ¿Tienes 50? Sí. Ojo, aquí hay peña, ¿eh? Ponme 50 y al loro aquí y aquí. Sí, hay gente aquí, ¿eh? ¿A dónde alguien puedo traerlo? ¡Hostia, hostia! ¡Hijo de puta! Poco a poco iréis diferenciando las armas que son. ¿Qué armas cuál? ¿Cuál es americana? Igual no. Ahí tiene que haber algo. O sea, que ojito. Buenas horas, Ben. ¡Madre mía! Aquí tengo Thompson. Aquí tengo gente, ¿eh, Prana? ¿Dónde estoy? Yo tengo gente detrás del mur. Sí, tienes de Juno. Vale, con la granada me he cargado al menos uno. Thompson cerca. Cuerpo a cuerpo. ¿Eso es una carabina M1, muerto? Vale. Muerta. Bueno, perdemos. Pero no pasa nada. En la siguiente seguimos... ...que nuestra defensa era la regulera. Ahí delante hay más peña. Batidos tres aquí, detrás del mur. Buenísima. Limpia si hubiera algo. Y ya, bueno, vamos a perder, pero ahora... Seguimos. Lo normal es que ahora encontréis gente que os diga... Oh, la culpa es que he estado ahí en ataque, no sé qué. Ni puto caso. Alguien que tiene idea de este juego no va a decir eso. Bueno, casi. Cuando se ataca... O sea, hay peña que tiene un problema. Y es... Los roles están... No, son... Oficialmente no, pero está medianamente preestablecido... Hola, Díaz, Frank. Gracias.